Hoy estoy aquí soñando Mi alma se invadió en la angonía Y volvió aquel miedo de perderte Con la esperanza así dentro de mí Y recuerdo de tus días donde te sabes Los que no me han dejado comenzar Hasta el sur de tu cuerpo Lo basado de ti Y me gusta explorarte Porque sí Y me quedé soñando Con mi gran angonía Con mis ansias chiquillas De besarte a ti Y me quedé mi historia Contando mis latidos Y soñando contigo Recordando Dormir 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 ¡Gracias!